Si querés un sabor diferente, bueno, tenés que cocinar algo al asador, a la estaca, a la llama, como quieras llamarlo. Hoy te cuento todos los detalles de esta técnica. ¿Arrancamos? Empezamos tempranito quemando el asador, primer paso. Así queda totalmente limpio para después poner nuestro lechón. Mientras se enfría el asador, voy prendiendo la leña y ayudo con un poco de madera. Porque la leña te va a costar un poquito más de que tengas llama y hoy necesitamos llama para cocinar. Primer paso para abrir el lechón, pasas la cuchilla bien afilada por todos los bordes de las costillas. Luego haces un poco de presión y con un cuchillo más grueso o una cuchilla y un martillo, le das unos pequeños golpecitos para poder desarticularlo y abrirlo bien. De esa manera se va a cocinar bien parejo. En los cuartos traseros le haces un pequeño corte, pero bastante profundo, y le agregamos un diente de ajo a cada uno para darle un poco de sabor. Este es un lechón de 10-11 kilos aproximadamente y era más cómodo hacerlo en un asador más grande. Pero bueno, yo tengo este y me fui adaptando un poco para poder hacerlo de todos modos. Fijate que igual entra justito. Lo vas a sujetar muy bien con alambre de fardo y acá depende del asador que tengas. Hay algunos que tienen para ensartar y otros para atar, como en mi caso. Sugiero que no te confíes y si es necesario que ates un poquito de más, eso es preferible a no atarlo. ¿Por qué te digo? Porque puede ser que al maniobrarlo después se te caiga al fuego. ¿Sí? Entonces atalo bastante bien. La llama tiene que ser constante durante toda la cocción. Podés ayudarte con un poco de brasa, después ya lo vas a ver un poco más adelante, como en algún momento de la cocción vamos a usar brasa, pero es importante que la llama sea constante durante toda la cocción. Tal como lo viste, empezamos a cocinar del lado de las costillas y en total de este lado van a ser aproximadamente 3 horas. Mientras el lechón suda un poquito, vamos a preparar la salmuera. Siempre la hago en una botella, puede ser de plástico como este caso o una botella de vidrio, por ejemplo una botella de vino, le cortas un poco el corcho y haces exactamente lo mismo. La salmuera va a ser toda la sazón que reciba el lechón. En este caso estoy haciendo un litro y medio de agua con 150 gramos de sal, que son 6 cucharadas de sal aproximadamente. Ya pasó un ratito el lechón, ya me levantó un poco de temperatura, así que empezamos a salar. Cada 15 o 20 minutos le vamos a poner un poco de salmuera. El fuego tiene que estar más o menos entre 5 y 8 segundos, que vos puedas aguantar con la mano, bastante parejo, ya sea abajo o arriba, pero arriba siempre va a tener un poco más de calor. Empieza a transpirar y mirá lo que es esa carne. El sabor que le da el asador no te lo puedo explicar. Yo lo estoy haciendo en una parrilla y con un asador bastante pequeño, pero si lo haces al aire libre es mucho más cómodo. Siempre tenés que trabajar con el viento de frente al asador, de manera que el fuego vaya directamente hacia la carne, vaya todo el calor hacia la carne. Si utilizas como leña el espinillo, la verdad que viene muy bien, porque es una leña bastante fácil y amigable para poder trabajar. Se prende fuego bastante rápido. Pasadas 2 horas y media, vamos a ir tanteando el cuero, y cuando notas que está un poquito más caliente, un poco más tibio, eso significa que viene genial. Si notas que el cuero está muy caliente, es porque estás corriendo el riesgo de que se empiece a quemar las costillas. En ese caso, o alejas el lechón o le quitas un poco de madera para tener menos llama. No te olvides de cada tanto ir revisando la temperatura del fuego, porque a veces pones alguna leña de más y sin darte cuenta tenés mucha llama y te lo quema. En este momento es cuando vamos a usar brasas. ¿Por qué? El mayor calor lo tenés arriba, en los cuartos traseros. Por eso en el último tramo reforzamos con un poco de brasas y nos aseguramos en los cuartos delanteros que queden excelentes. Esto que ves es opcional. A mí me gusta agregarle un poquito de oliva y un poquito de pimentón. De esa manera queda súper crocante el cuero. Entramos en la parte final, última horita aproximada. Y me tomé un fernecito para empezar a relajar, ya que dentro de poco lo vamos a sacar y vas a ver cómo quedan las costillas, los cuartos. No, no sabés lo que queda el lechón cocinándolo de esta manera. Quería agradecerle a mi gran amigo Sergito, que fue quien me regaló el lechón para hacer este video. Últimas dos sugerencias. Cuando vas a trabajar con la estaca, mucho cuidado porque te podés lastimar con esos pinches que tienes son terribles. Y cuando vayas a trozarlo, las articulaciones vos vas doblando los cuartos y de esa manera te vas a dar cuenta dónde tenés que poner el cuchillo. Lo vas a trozar mucho más fácil. Fíjate cómo quedó ese lechón, por favor, el cuero. No, no, terrible. Espero les haya gustado el video tanto como a mí. Si no sos parte del canal, suscríbete. Así te enterás cuando subo más videos. También podés darle un like al video y me ayudás un montón. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos. ¡Vamos! 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 Gracias.